El gobernador Kirino Ordaz Coppel anunció el primer ajuste en el Gabinete Estatal con el nombramiento de Jesús Valdés Palazuelos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Álvaro Ruelas Echave en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y el Dr. Efren Encinas como Secretario de Salud. Leer más, Sinaloa es estratégico y le va a ir muy bien, foto, cortesía leer más, la dignidad del que pierde y también la del que gana foto, cortesía a través de una transmisión por Facebook. El Ejecutivo Estatal realizó la toma de protesta de los nuevos secretarios de las dependencias y dijo que vendrá en algunos días más cambios en su gabinete que permitan oxigenar y reforzar el trabajo que realiza para los sinaloenses. El primer nombramiento que anunció fue la sustitución del Dr. Alfredo Román Messina como Secretario de Salud Estatal, a quien reconoció su capacidad y empeño, y en su lugar nombró al Dr. Efren Encinas, con amplia experiencia en el sector salud y en el ISSST. Dr. Efren Encinas fue nombrado Secretario de Salud. Foto, cortesía Efren Encinas Torres es médico cirujano, con especialidad en endocrinología, con maestría en ciencias médicas y doctorado en gestión educativa, es profesor e investigador de tiempo completo asociado, de, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ha ocupado diferentes cargos en el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ISSST. Posteriormente, correspondió a dar a conocer el nombramiento de Jesús Valdés Palazuelos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en lugar de Juana Berman-Gasteum, de quien dijo que es un hombre de gran experiencia y trabajo. Asumió Jesús Valdés Palazuelos la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Foto, cortesía Jesús Valdés Palazuelos es ingeniero agrónomo de profesión, con especialidad en horticultura y una maestría en administración pública en el Instituto de Estudios Superiores del Puebla, y anteriormente se desempeñó como diputado local, federal y presidente municipal de Culiacán. Recibe el nombramiento Álvaro Ruelas. Foto, cortesía El tercer anuncio fue para el exalcalde de AOME, Álvaro Ruelas Echave, quien asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en sustitución de Marta Robles Montijo. Álvaro Ruelas Echave es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Panamericana, cuenta con FIAT de notario público, 222, fue presidente municipal de AOME y miembro de organismos empresariales. Los cambios en el Gabinete Estatal se realizaron, señaló con base a evaluaciones y resultados, concluyó, en esta nota, nuevos funcionarios Quirino Hordad Gabinete Estatal Agricultura Jesús Valdés Salud Efren Encinas Desarrollo Álvaro Ruelas.